Hola, holi, 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 ¿cómo están? Ya empezó, yo ando a comprar cosas para mi cumpleaños También estuve viendo que me podía comprar para ponerme Así que bueno, acá me pueden ver paseando Y después para la técnica, para tomar un café ¿Qué te pediste, Clarita? Me pedí un mocha ¿Sí? No, sí es mocha ¿Sí? Un mocha de chocolate y un pavo de chocolate, pero acá le dicen corazón ¿Y cómo le dicen a la medialuna? Medial ¿Cómo era? Este fue mi desayuno y también les quería mostrar las uñitas que me hice para mi cumpleaños Y cuando llegué nos pusimos a armar la torta con mi mamá Y por nos pusimos es que en verdad la hizo mi mamá Compramos esa lata que tenía frutillas como con un jarabe Que estaba demasiado delicioso Así que humedecimos la torta con eso Y después pusimos crema Y arriba de la crema le pusimos las frutillas y así hicimos todas las capas Los bizcochuelos, los bizcochuelos eran caseros y los había hecho mi mamá de chocolate Buenas, buenas Acá estoy haciendo las manchitas para la torta Y estoy, que ya no doy más Porque hice todavía una, dos, tres, cinco Y siento que ya no doy más Porque es un poco complicado Pensé que iba a ser más fácil Tal vez si no hubiera sido más fácil si tenía el chocolate ese Que viene como en una bolsita ¿Saben cuál es yo? Pero bueno, acá estoy haciéndolo a mano Cada una de estas cositas, estas manchitas No están viendo nada, ¿no? Un segundo Ahí está, ahí se ve un poco mejor Bueno, ahí voy por una Le voy haciendo la forma ahí con el cuchillo Lo bueno es que son manchas de vaquita Así que no tienen que ser perfectas Es más, lo contrario Así que bueno Podemos ir jugando con las formas Los tamaños y todo eso Lo importante es que cuando la saque del papel manteca No se lleguen a romper Bueno, bueno Estamos con todos los preparativos para mi cumpleaños Porque en un rato nos tenemos que ir Les voy a mostrar rápidamente lo que me regaló Una de mis amigas para mi cumpleaños Bueno, no tengo en todo en la bolsa original Pero, ay, ya tiré algo Tengo estos agumerios de fuego Que ahora se los voy a mostrar mejor Porque parecen re lindos Y lo que me regaló fue este Porto de agumerios Que hizo ella Está hermoso, encima Súper personalizado La verdad es que me encantó Este regalito Fue uno de mis favoritos Igual, en realidad Todos los regalos que recibo hasta ahora Son hechos a mano Así que todos me encantan O sea, el buce de mi abuela Esto Me encanta Y después Tengo también Estos aritos Ay, ya Que son así como de Planetitas ¿Este es Júpiter? Ay, no quiero quedar como una inculta Y este collar Que es el que me voy a poner también Hoy para mi cumpleaños Que es una cadenita Más que un collar Y está súper lindo Los aritos No sé cuáles ponerme Porque me voy a poner Unos que me había comprado Hace ya tiempo Que también es un planeta Y un astronauta Así que no sé si estos O los del planeta y del astronauta Creo que me voy a poner estos Así que los voy a llevar acá Hasta ahora Creo que me voy a poner Dos cadenitas Tal vez me pongo tres Pero vamos a ir con dos Primero Voy a ir guardando todos ya Y después Estos agumerios Son de fuego Son de mi signo Y Bueno, acá tienen todos Los signos De fuego Y una explicación Ahí que la verdad Es que no lo leí Dice Las personas son Las personas Fuegos Son creativas Activas Bueno, ahí como Diciéndote cosas lindas Ahí Que bueno Ya lo sé Yo soy demasiado Leo Me gusta mucho mi signo Y mi ascendente Y la verdad es que Me siento muy contenta Estoy muy contenta Creo que me voy a llevar Uno de los agumerios estos Para aprenderlos En mi cumpleaños Hoy igual es viernes Y mi abuela Los viernes Prendía tres agumerios Pero ahora está Mi hermana a mi casa Y a mi hermana No le gustan los agumerios Así que bueno No la voy a molestar Y me acabo de poner Por si tengo el pelo así Miedo raro Porque tengo la puesta La mascarilla Más o menos Porque ahora en un rato Me tengo que ir a bañar Así ya vamos adelantando Los pasos Para ya llegar Y tener todo Más o menos listo El viaje a la casa De mis tíos Fue un poco catastrófico Porque estábamos llenos De cosas Más la torta Que todavía no estaba armada Bueno, acá les muestro Un clip de la copa Con Messi Y también estaba Maradona Del otro lado Pero bueno Encima había un montón De tránsito Pero finalmente Llegamos Y claramente Estaba ahí la pena Bueno, ya llevamos Hace un rato Me maquilló un poco Mi hermana Y ahora vamos a cantar El feliz cumpleaños Me había llevado Pestañas postizas Para usar ese día Pero me olvidé El pegamento Que los cumpla feliz Un rato Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz La perra de mis tíos Porque dormimos abajo Mientras veíamos películas ¿Me das uno? Ya te di Dame uno Dale Gracias Ichi Vamos Te estoy grabando Uno de los regalos Necesitaba pilas Así que mi tío Me llevó al centro Del pueblo A ver si conseguíamos Y finalmente Encontramos La verdad es que Es un lugar hermoso Por suerte El clima Acompañaba Porque si no Nos hubiéramos muerto De frío Pero el solcito Estaba hermoso Así que cuando llegamos También nos pusimos A cocinar Va mi papá Que hicimos chorizos Y bondeola Para ir comiendo Sanguchitos Más tarde Prendí uno De los homerios Que me habían regalado Así También prendí El homerio Más tarde Para aromatizar Y me quedó Mi mamá Mientras tejía Y los demás jugaban Buenas 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 Bueno Ayer no pude grabar mucho En el que fue Mi cumpleaños Ayer Porque llegamos A las 8 ¿No? Más o menos llegamos Y después nos pusimos A comer A tomar Que se yo Y no hicimos nada Muy interesante Porque la torta principal Va a ser ahora Que mi papá Está haciendo el asado Con mi tío Así que ahí después Vamos a comer Todo lo que vendría A ser lo de las fiestas Ayer comimos Todo el servicio Que habíamos comprado La otra vez Que tenía Sanguchitos de miga Foforitos ¿Qué más? Pisetas Empanaditas Masitas De todo Todo un poco Y bueno Ahora después Vamos a hacer la torta Ahora en un rato Nos vamos a poner A hacer eso Y bueno Ahora estamos jugando Tomando un poco de sol Porque ayer nos morimos De frío a la noche O sea ¿En qué cero grados? Creo que hacían Un grado bajo cero Acá hace más frío Porque como es el campo Hace más frío Pero la verdad Que ahora está re lindo Fui recién Para el centro Con mi tío A comprar Unas cosas Estaba re lindo el día Así que ahora Mis primos Y los amigos Mis primos Están jugando A la pelota Y después Vamos a comer Mi mamá Estoy acá con mi mamá Que está Tejiendo el crochet Una carterita Para el celular De ella Así que bueno Un rato Me reporto Cuando pase algo Más interesante Sí Hola chibola ¿Cómo estás? Está bueno Claro ¿Hace frío? ¿Qué estás en el aire? No Hola Bueno Vamos a batir Un poco de crema Con la torta Que va No se ve muy bien Está así Está como Desastrosa todavía Pero le tenemos fe Acá Le tenemos fe todavía Bueno ¿Qué va a quedar bien La torta? Yo creo que va a quedar Re rica ¿Rica y bien Linda? Sí Bueno Eso hay que ver ¿O no? ¿Puedo ayudar? Sí ¿Sabes qué puedes ir haciendo? ¿Qué? Hay un tupper rosa Atrás tuyo Lo voy a buscar Sí, mi amor Tapper rosa Abajo de un espejo Sí, mi amor Me voy a sentar así Se ve Narita Gracias, mi amor Yo voy a ayudarte ¿Le querés ir abriendo el tupper? Bueno Para comer Había sanguchitos De bondiola y de chorizo Con diferentes salsas Que se pueden ir poniendo Y también Un poco de lechuga Y chimichurri Obviamente Así que bueno Estuvimos pasando Un buen rato Mientras escuchábamos música Y también Nos tapábamos Del frío Así que estábamos todos Buscando un rayito De sol Un saludo Un saludo Un saludo Acá me estaba arreglando para sacarme fotos Con la trota de cumpleaños Pero bueno al principio dije la vinchita Con la coronita y después dije no es un montón Así que solamente quedó la vinchita Y morirme de frío En el campo con un top Así que no fue la mejor idea Espero no enfermarme Acá estábamos intentando prender todas las velitas Para poder ya soplar Y cantar el feliz cumpleaños por segunda vez Pero bueno Esta era como la torta principal que había hecho con mi mamá Que estaba súper deliciosa Que lo cumpla yo Que lo cumpla feliz Después me quedé un rato viendo el atardecer Porque la verdad que estaba hermoso todas las vistas Bueno ahora estamos empezando a acomodar para irnos Miren que lindo está el cielo Está hermoso Acá los anteojos, los ciegos Mostra tus anteojos Mis anteojos me lo rompió ella Miren Mentira Yo tenía anteojos Y me iba a decir Ñaño Hola hola Buenas Es domingo Ya pasó mi cumpleaños Ya es de noche O sea son las 11 y cuarto Ya mañana empiezo con la facultad Así que bueno Preparándome Y bueno Voy a mostrarles los regalitos de mi cumpleaños La verdad es que la pasé súper bien Toda mi familia Comemos súper rico La pasamos súper bien Escuchamos buena música El día la verdad está bastante fresco Pero bueno es invierno No podía pedir que dan 30 grados Como en otros días Así que buena noche Si tuvimos mucho frío Pero bueno Se soportó Se soportó Les voy a mostrar uno de los regalitos Que me estuvieron dando Que les aprecio un montonazo Estoy un poco cansada Así que por eso tal vez estoy como un poco Con la energía bastante baja Pero bueno Uno de los regalos que me hizo mi tía Fue esta remerita Que es de mini Y me encanta Me encanta también Para ir al gimnasio Para ir al colegio Está súper buena Y me regaló un buzo Que está sucio Se lo voy a mostrar Pero está sucio Porque lo estoy usando Y me encantó del buzo Que es este Este sería como El diseño que tiene adelante Que también me re gustó Y en las mangas Y tiene capuchita Y es así Súper abrigadito Y la verdad es que necesitaba buzos Porque tengo solamente buzos Buzos dos Que estoy así como Intercalando últimamente Ahora pasaré a mostrar Los regalos que me hizo Primero que nada Un amigo de mi hermana Que bueno yo se los robé A esos amigos un poco Que es este libro Que me encanta O sea literal Lo van a ver todos los días Acá en mi canal Porque encima Todos los regalos Fueron como súper sentidos Como Muy personalizados Que decís Wow O sea porque una cosa es Toma te regalo una funda de celular Otra cosa es Te regalo algo Como que pensaste Eso me encanta Venía con este poster Así Que me encanta Que seguramente Lo voy a poner por algún lado Y después O sea después Les quiero mostrar como más A detalle Así que como que Cada día Puedes ir escribiendo cosas Tiene preguntas Igual como que Adelante te explican Cómo usarlo Y Bueno como que No lo pude inspeccionar Súper bien Así que después Mucho más tranquila Lo quería ver Y seguramente Se los vaya comentando A lo largo de los vlogs Porque va a ser algo Con lo que voy a estar Viendo y Jugando muchísimo Así que bueno Después se lo van Lo van a ir viendo Porque no lo quiero abrir Ahora muchísimo Porque todavía no me senté Con el libro A verlo súper bien Y acá también Una lapicera Vino con una lapicerita Que le encanta sacarle Cuando vienen con esa cosita Una maestra De sala de cuatro Que uno fue Uno de los primeros regalos Que recibí Bueno Sí El segundo regalo Que recibí Es este que dice Ríe Ama Y sueña Todo así Está hecho a mano Me lo regaló ella No solo el regalo en sí Sino todas las cosas hermosas Que me dijo Cuando me lo dio Y todo Como que le tengo Mucho aprecio A este regalo Ahora es como Súper sentido Eso es lo que les digo Como que Todos los regales Que estuve recibiendo Como viendo también Al principio Del video El regalo que me regaló Mi amiga Como que todos Fueron súper sentidos Y eso es lo que más Me llenó el corazón Eso que también me regaló Una de las amigas De mi hermana Que otra vez Repito Yo las robé Fue esto Ay Que ahora estoy súper desacomodado Es que cuando me lo dio Yo no lo podía creer Y como que Se me fue un poquito La emoción Para abrirlo Y se rompió un poco La caja Pero Les procedo A mostrar Es de todo modo Se llama Self Love Revolution Y viene con todo Este instructivo atrás Que tengo que también Sentarme Y ponérmelo a leer Pero vendría a ser Un limpiador Facial eléctrico Que viene así como que Lo prendes Acá Uy Ahí Y como que se prende Y vas Teniendo como potencias Para poder limpiarte La cara Ay Bueno Y ahora como se apaga Ahí está Y viene con también El cosito para cargarlo Y además Podemos observar esto Lo hermoso que es Y lo divino Y que yo Me había comprado uno No Me había regalado uno A mi mamá Y se me había roto O sea What? Lo que sí Todo esto es como Muy delicadito Y tengo miedo De romperlo Porque no solo Se zarpó Y me regaló esto Sino que también Me regaló esto Que obviamente está al revés Y la caja también está rota Que yo cuando vi esto Yo no lo podía creer Entonces Como que medio Exploté En emoción Es algo que yo quería Hace mil años Son estas Voy a ponerlo por acá Bolitas Así Ustedes saben Como yo Amanezco A la mañana Mi cara es Muy Se inflama un montón A veces Están sucias Están un poco sucias Porque las estuve probando Y se las pasaba A todo el mundo Ay Es hermoso Es tipo divino Dice Stay true Stay simple Hoy me hice la rutina A la noche Después de bañarme Pero no la ducé todavía O sea Porque Quiero ver bien Todo lo que hice La caja Y todo Así que también Estas son cosas que En el vlog Van a aparecer un montón Y lo que más me emocionó Fue que todos Me dijeron eso Como que para que Los dos en los vlogs Y es como que Me re No sé Como que Me emocionó eso Todo el apoyo Es como Me van a matar Y Como si esto no fuese poco Mi familia Me regaló Uno de los regalos Más hermosos De la historia De la humanidad Como si me hubiesen Leído la mente Como si No sé O sea Yo literal Me iba a comprar esto Esto mismo Y no se lo había dicho A nadie Ni mi mamá Ni mi papá Ni mi hermana A nadie Y me lo compraron Entre todos Y Nada La que lo vio fue mi hermana Y dijo Ay mira Le podremos regalar esto Y esto Es un trípode Pero no es cualquier trípode Es un trípode Que viene con La lucecita O sea La tengo por acá La lucecita Que tiene tres potencias Es demasiado buena La usé al principio Del video Pero después Quería mostrárselas Y también Viene con Su respectivo Micrófono Era lo que yo quería Porque o sea Si no Estaban unos trípodes Largos Que yo no los quería Porque es como Mucho espacio En mi casa Todo Y el micrófono Era lo que yo Re necesitaba Y requería Y venía justo Con este Bueno y para ir cerrando El video También quería decirles Que no sé muy bien Cómo usar este micrófono Así que Si algunos saben Cómo ponerlo Para que ande O no sé si el mío No anda O qué Así que Si saben Me lo dejan en los comentarios Y también les quiero agradecer A ustedes Porque en cada comentario Que me dijeron Que estaban emocionados Por este vlog Fueron como mini regalitos Para mí Y nada Eso Así que Estoy muy contenta Muy orgullosa Y muy agradecida Así que bueno Nos vemos en el próximo video Mua